¡Ey, Braster! ¡Ey, Don Gown! Braster, se viene una carrera terrible donde los lloros y los lamentos van a estar a la orden del día. Nueva mega rampa para Fargan y Braster en V. Nivel hard. La dificultad será plus en decente más decente. O sea que nadie de nosotros es decente. Tengo miedo, Braster. Tengo mucho miedo ahora mismo. Tengo mucho miedo. ¿Qué? ¡Cállate! ¡Hostia! ¡No! 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 ¡Chimeras! ¡No! ¡Espectacular! ¡Espectacular! Es que es parte de así y reventarte a puñetazos. ¡Ay! ¡A ver! Estoy listo, Braster. Con chimeras. Con chimeras. Que las chimeras es toquetear y te vas a la verga. Por favor, terminad rápido con este sufrimiento. Avisa a todo. Vamos, hombre. Dadla listo, coño. ¡Qué pesados que sois, eh! De verdad. ¡Aviso! Tengo miedo, Braster. Exorcismo. Hay algo detrás, eh. Hay algo detrás, eh. ¿Cómo? Cuidado. Hay algo detrás. Parece la V de Vegetta. La V de Vegetta. 7, 7, 7. De... 7, 7, 7. Escucha, escucha. Que hay algo detrás, eh. No sé si es algo oculto. ¡Inútiles! Vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos... No... Con esto ya no podemos verlo. Voy a verlo, voy a verlo. Sí, sí, sí. Voy a ver qué hay aquí. Porque aquí hay algo, eh. Amigo, hay una trampita aquí, Braster. Que no hay nada, Braster. Es un... Asqueroso. ¡Aparta! Aparta, ratatopo. Aparta. Bueno, Braster. Se vienen los lloros. Se vienen, se vienen. Venga, el primero. El primero a la verga. No he pasado ni uno, Braster. ¡Eh, eh! ¡Pero que hay gente de avión, tú! Claro. Se lo habrán pasado ya. Me cago en el molino de GEA, tío. ¡Aquí hay molinos también! ¡Joder, N! Ya lleva la Bati. ¿Pero qué estoy haciendo? Me sirve, me sirve. Espérate. No, no me sirve esto, ¿verdad? ¡Hola! Me sirve, me he recuperado. ¡Inútil! Hostias, 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 hostias. ¡Máquina, máquina, máquina! Veo el punto open a mi sueña. ¡Mi sueña! ¡Mi sueña! ¡Por favor! ¡Lo tengo! ¡Era yo, tío! ¡Mirás tú, Braster! ¡No, no, no, no! ¡No he podido hacer! ¡Me suicidé! ¡Me suicidé, tío! ¿Estás bien, tío? Pues bueno, bien jodido, pero no, ya empezamos, tío. Se puede volar, ¿eh, Braster? No, no se puede. Fargan, no se puede porque hay puntos por dentro de las... de las sectas. ¿Cómo? ¿Que hay puntos por dentro de...? No, 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 que se puede, se puede. Con los laterales. Que no, que no. Que hay puntos por dentro. ¿No te has dado cuenta? Uf, que no hay puntos por dentro. ¿Cómo que no? No, mira. ¡Voy burlao! ¡No! Iba burladísimo, Braster. Que no hay puntos por dentro, Braster, que se puede volar. Es verdad, loco. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Me cago en la hostia. Vuelvo a empezar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Loco! ¡Venga, vamos! Dios, Dios, Dios. Me cago en la leche. ¡Molinojea! ¡Molinojea, vuelve! ¡Molinojea, se va! Se viene y en tu cara se viene. A ver. ¿Qué es esto? Voy quinto. ¿Estoy con la Batty? ¿Cómo vas tú? A ver, voy... Vas el último, ¿eh? Noveno. Madre mía, qué burlada. Llevo una burlada. Voy noveno, ¿eh? Muy bien, tío. Vale. Bueno, 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 bueno. ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Qué subidón, tú! ¡Qué subidón! ¡Dios! ¡N, que te atropello, N! Sí que hay puntos por aquí. ¡Oh, no! Tío, en el último. ¡Ánimo, Braster! Los gritos de los lloros, tú. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, ojo! ¡Lo tengo! ¡Inútil! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Me lo he baneado a ese, por favor. ¡Baneado a ese! No, no me lo creo, tío. El molino. Molinojea, tío. Vuelve, molinojea. Vuelve. Es que no me lo puedo creer, tío. El lloros del vecino va a venir. ¡No! ¡No, el molino, tío! ¡El molino me ha tirado! ¡Me ha tirado el molino, tío! ¡No, tío! ¡Otra vez el molino! ¡La madre que lo parió! Con esta moto. Voy 12, Braster. El vecino, el vecino va a venir. Va a venir, el vecino. Me va a decir, tío, ¿por qué grita el santo, tío? Es que no ves que me molestas, que no estoy haciendo nada. ¡El molino, de verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Dos veces seguidas, Braster! ¡Dos veces seguidas el molino! ¡Dos veces seguidas! ¡Oh, no, no! ¡No! Molino, por favor, dame una tregua. No puedo, no puedo volar. Molino, por favor. Molino, molino, te quiero. ¡Molino! ¡Hostia, le ha metido uno a un molino que me ha desaparecido una persona! ¡Dios, Dios, cómo voy! ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¡No! De ir quinto a ir último, tío. Sí, Braster, voy 12. 12, pero el molino tres veces, tres seguidas. Yo voy 11, tío. Voy 11. Escucha, tres seguidas el molino, tío. Sí, igual que a mí, tío. Te ha pasado exactamente igual que a mí. ¡Vamos, molinojea! ¡Voy muy burlado! ¡Vamos, molinojea! ¡Voy muy burlado! ¡No, otra vez el molino! ¡Cuatro veces seguidas el molino, tío! ¡Cuatro veces seguidas el molino de los huevos, tío! Molino, por favor, respeto. ¿Qué cojones? A ver, por favor, Dioses de los molinos. Te acaba de librar de la hostia, ¿verdad? ¡Otro molino! ¡Cinco veces! ¡No! ¡Cinco! No me he librado, me ha tirado. Voy 13. 14 yo, tío. No me lo creo. Molino, por favor. No me toques la reina. Pero bueno, es que van a acabar todos y nosotros vamos a quedar los últimos. Pero si es que... ¿Qué hacemos? Y los molinos son unos ratas. Mira, llevamos tres carreras ya con los molinos que no sabemos ni cómo nos pasamos. Es que voy tan rápido que no sé ni dónde estoy. ¡Vale, lo tengo, lo tengo! ¡Me pasa lo mismo! ¡No, tío, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, my goodness! ¡Oh, my goodness! ¿Qué pasado, braster? Voy 11. Yo 12, yo 12. ¡No! ¡No me lo creo! ¡Clausel! ¡No me lo creo, Cláusel! ¡Qué puñalada por la espalda, Cláusel! ¿Qué estás hecho? Pegarme una empotrada, tú, que... ¡Te ha tirado! Que en el mejor Kiki de mi vida. ¿Eh? ¿Te ha tirado? Me ha tirado. Cláusel, qué rata. Cláusel, tío. Es que nada. No es que sea rata. Es que no se puede parar aquí, tío. Por favor. ¡Hostia, el molino! ¡Hostia, el molino! ¡Hostia, el molino! Fargan, Fargan. Molino Gea vuelve. ¡Molino Gea viene! ¡Tengo miedo! No pienses. Yo tengo, tío. No pienses, solo existe. Solo existe. ¿Cómo que solo existe? No sé ni lo que estoy haciendo, pero lo he pasado. He pasado a la primera todo. Voy octavo, noveno. Voy noveno, noveno, octavo voy. Noveno, octavo, porque voy ahí, ahí. Vale, 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 vale. Voy trece. Agárrame la que me crece. Confiamos, confiamos, confiamos. Cláusel, rata. Confiamos, confiamos. ¡No! Por hatear, tío. Por hatear. Vale, voy octavo, voy octavo, voy octavo. ¿Cómo que octavo? Voy octavo, voy octavo. ¡Adiós, helicóptero! Dios, el avión. Acidente terrible, ¿eh? Helicóptero, tú, si no hay helicóptero. El avión, el avión. ¡Brashter, tío, estás aquí! ¡Ey, Fagan! Voy a por ti, voy justo detrás. ¡Hasta la próxima! ¡Ayuda, lo que fuiste! ¡Ha desaparecido, Brashter, está bien! Creo... Madre mía, si es que voy a una velocidad que... ¡No! ¡No! ¡El punto estaba tan cerca, tío! ¡Estaba ahí! ¡Estaba! ¡Estaba ahí, tío! ¡Estaba ahí, estaba ahí! ¡Fagan, ayúdame! ¡Fagan, no! ¡Fagan, no! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Me quedan dos! ¡No, lo tengo! Estaba ahí, tío. Tenía el punto, Brashter. Tenía miedo. ¿Qué moto llevas? La siguiente a la que ibas tú. Vale, vale. Tengo el avión, tengo el avión. Voy... Voy para allá. ¡Vale, lo tengo! De verdad, qué sufrimiento, tío. Brashter, voy siete. Es el sufrimiento de la hostia. Voy siete, Brashter, séptimo. Buenísima, tío. Voy séptimo. Estoy remontando puestos como si no hubiera mañana. El remontador. ¡Dios! El montador. Joder, pero hay gente muriendo aquí, tú. Hay gente muriendo entre terrible sufrimiento, eh. Ah, me he caído, tío. No quiero ni mirar, tío. Es que me da miedo, tío. Me gusta esta moto bastante, la verdad. Esta moto me gusta. ¿Dónde está el mundo? ¿Cómo he pasado a esa persona, tú? Es que, es que... Míralo. Es que, mira. Espera, espera, espera. No me lo creo. ¡Me cago en la madre que lo parió! Si me llega a salir eso, tío. Si me llega a salir eso, me hago un pajote, tío. Me ponía cuarto, eh. Me ponía cuarto. Creo que estoy a punto de remontarle, eh. Estoy a punto de... Aquí hay bastantes... Aquí está el pelotón, eh. Si me sale... Está el pelotón y el pelotudo aquí, eh. Están todos. El pelotudo. ¡Blasner! Confía en ti mismo, tío. Déjate llevar por las sensaciones de la moto. No confío en los molinos, tío. La moto y tú sois uno. ¡Ah! Pues qué asco. ¡Ah! ¡Sexto, sexto! ¡Sexto, está aquí el pelotón, tío! ¡Está aquí el pelotón! Voy décimo, voy décimo. ¡Vamos, vamos! ¡Porque no me hago en F! Está el pelotón aquí, tío. Está el pelotón aquí. ¡El pelotudo! Estás octavo. Y yo décimo. Voy a por ti, tío. Sí. Voy a por ti, tío. Ya puedes venir porque yo tengo la suerte. Estoy con la suerte hoy. Bueno. A ver. Vale. ¡Ah! ¡Ah! Confía. ¡No! ¡El molino, tío! El molino está frustrando mis, mis, mis ansias de victoria, tío. Voy décimo. ¡Décimo! ¡Décimo ya! Octavo yo. ¡Vamos, vamos! Te dije que te pillaría. Es que aquí un molino... ¡Te dije que te pillaría! Un molino aquí te revienta la vida, tío. Eh, por favor, aparta. Por favor. ¿Podés apartar, por favor? Gracias. ¡No, tío! Molino, molino me dio en la cabeza, tío. Voy octavo. ¿Me sirve esto que acabo de hacer? Voy décimo yo ahora, tío. Voy décimo ahora. ¡No! Por favor, molino, 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 molino. Por favor, ayúdame. ¡No! ¡Qué asco los molinos, tío! ¡Qué asco los molinos! Décimo, tío. Nada, es que ahora los molinos me están dando... ¡No, no, tío! De verdad, qué asco. ¡Qué asco los molinos! Me están dando todas. ¡Qué asco los molinos! No, décimo voy yo ahora. Ahora voy octavo, pero es que me están dando todos los molinos. Rulo ha acabado el segundo, tú. Ya se abren los NFs, eh. Se van a abrir los NFs. Tenemos que llegar, Fargan. Tenemos que llegar, tío. Es que voy octavo. Puedo abrir los yo si el molino me permite. ¡Molino, por favor! ¡Yo te quiero, tío! ¡Te quiero! ¡No, tío! ¡Otra vez el molino! ¡Lo tengo! ¡He pasado! ¡He pasado! Otra vez el molino. ¡Voy noveno! ¡Voy noveno! He pasado, tío. He pasado, he pasado, he pasado. Lo tengo. He pasado. ¡Braster! ¡Quita, Irene! ¡Firipayas! Eh, tercer lugar. Voy octavo yo, eh. Modo espectador uno ya. Sí. Ha llegado el tercero ya. ¡No, tío! De verdad, de verdad. Los molinos. No, no, no. Es que los molinos son terribles, tío. Voy octavo. Iniciamos rápido. Voy un décimo, tío. Creo que puedo abrir... Abro yo los NFs. ¡Sétimo! ¡Voy séptimo! ¡Voy séptimo! ¡Séptimo! ¡Séptimo! Aparte, Irene. Aparte, Irene, rata. Irene, rata. Apartate de aquí. ¡Voy sexto! ¡Séxto! Como Camilo, tú. ¡Belter! ¡Belter, voy burlado! Te voy a meter un empotramiento que vas a flipar, hijo. ¡Que no, que no! ¡Está etiqueto! ¡Está etiqueto! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Séxto! ¡No, tío! ¡Yo noveno! ¡Séxto! ¡Tengo que subir una posición y abrir yo los NFs, tío! ¡Los NFs! Vale, entro en la meta. Veo la meta, Braster. Sexto. Veo la meta. ¡No, no, 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 no! ¡Entro sexto! ¡No, no, no, no! ¡Entro sexto! ¡Ha entrado el cuarto ahora mismo! ¡El cuarto! ¡El cuarto! ¡Voy directo a la meta! ¡Entra el quinto! ¡Entro yo en tres, dos, uno! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Sexto! ¡Voy octavo! ¡Voy octavo! ¡Voy octavo yo! ¡Voy octavo yo, no se me dices, tío! Si no la cagas, si no la cagas, si no la cagas, lo puedes hacer. Si no me da ningún molino. No, si no la cago. Si no te da ningún molino, puedes conseguirlo, Braster. Lo puedo conseguir, lo puedo conseguir. Me acaba de dar molino y no sé cómo he conseguido ir pa... ¿Qué pasa? No, te acabo de ver y veo pantalla negra. Eso significa... ¡Once, once, once, tío, once! ¡Once no, tío, once no! ¡Once, Braster! Quitaote en medio y no te lo es! Vale, vale, lo tienes, lo tienes, lo tienes. ¡No, tío! ¡No, no, no! ¡Qué terrible! Tío, voy a hacer un NF, Vargan. Yo te quiero, pero no puedo, tío. Todavía no han entrado, ¿no? Todavía no han entrado, ¿no? Espérate, que no quiero liarla con el marcador. ¡No, pero estamos quietos! ¡Clouser! Ah, no, pero si he entrado yo, el último. Falta... Erin. Erin. Vale, vale. Vale, lo tienes, Braster. Vale, puedes entrar. Vale, ojo, ojo. No pierdas la esperanza. ¡Eh, eh, eh! Vale, vale, lo puedes recuperar, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! Pero cuidado con el molino ese. ¡Noooo! 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 ¡Mate! ¡Once, tío! Voy once otra vez. No me lo creo. ¿El este, el marcador? Ah, pero si no han entrado nadie todavía. Venga, venga, venga. Puedo, puedo, puedo. Sé que puedo, sé que puedo. No ha entrado nadie todavía. ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Molinos! ¡Molinos! Lo bueno, Braster, es que no está entrando nadie. Voy trece. A ver, queridísimo diosito de los molinitos. Te amo mucho y te quiero y te respeto. Están entre Confi, Clouser e Irene. Libranos del mal. Confi, Clouser e Irene está la cosa. Libranos del mal, por favor. Clouser va séptimo. ¡No, tío! No me lo creo, no me lo creo, tío. A ver, a Clouser, ¿qué hace, tío? A ver. Los molinos, los molinos son terribles. N o M. N tampoco lo está consiguiendo. ¡Otra vez! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones pasa? A ver a N, a ver qué hace. ¿Qué puta mierda es esta, tío? Buah, a N está también. ¡Ah, va alguien ya! Irene, ¿puede ser? Alguien va en avión ya, ¿eh? Alguien va en avión, ¿eh? Irene no. ¿Quién era el otro? Clouser. Clouser va delante mío. Pues sois esos. ¡Otra vez es el molino! ¡Otra vez es el molino! Sois esos, ¿eh, Braster? O sea, depende de vosotros. Clouser se acaba de caer. Clouser se acaba de caer, ¿eh? Pero, tío, Albert. Me cago en la leche, la manía de empujar, tronco. ¿Alguien ha entrado? ¿Alguien ha entrado? No, Erin. Erin séptima. Erin séptima. Y no, ese va a entrar el octavo. ¿Quién? Ese va a entrar el octavo. Ese que está yendo por ahí. ¿N? Míralo. El Confi. Confi que acaba de entrar. No, tío, no, tío. Se abren los NFs. De verdad, los NFs, tío. ¡Se abren los NFs, señores! ¿Se abren los NFs, señores? ¿Se abren los NFs, señores? ¿Me ves? ¿Me ves, tío? ¿Me ves? Voy a verte ahora mismo, sí. Corre, corre, corre. Te estoy viendo ya. ¿Me ves? ¿Me ves, no? Se abren los NFs, señores. Pues se tomas por culo. Se abren los NFs. ¿Qué ha pasado? A mí nadie más NF. ¿Te has ido de la partida? A tomar por culo. ¡Ha tirado el cable! A tomar por culo todo. ¿Sabes que en realidad si te has hecho NF porque te estoy viendo en la partida? Ah, nada, nada. Yo no lo veo. Aquí no me pone NF. Eh, pues sí, te has hecho NF. De hecho, te estoy viendo en la partida. A mí no me pone nada de eso. Fargan, no sé qué dices, tío.